Ya que esta comunidad no contaba con el agua que es tan importante desde hace aproximadamente tres años de sufrimiento, principalmente para las madres de familia. A nombre de la comunidad y por mi conducto, agradecemos a todos ustedes, señor presidente, y a todo su equipo de trabajo. La comunidad de San Bernardo espera de ustedes y sus posibilidades, y nos siga apoyando en las obras que tanto ocupamos. Gracias, gracias.